Llegó el reporteronte, estuvo de vacaciones, un tiempo ha llegado, es un patán, pero ahí lo tienen. Bienvenido de regreso, papito. ¿Perdón? Uy, ya están internando. Te tienes que retirar. Tu dueño es muy hojaldra, pero te va a dar de comer, no seas tonto. ¿Eh? No seas tonto, ¿eh? ¿Estás contento? ¿Te cae mal tu patrón? Eres tonto. Disculpen, amigos, pero aquí todo el mundo se queja, es el perro del señor San Martán, pero me está diciendo que no le da ni de comer. ¿Se llama? ¿Cómo se llama usted? No lo oigo. ¿Usted cómo se llama? Ah, yo soy el reporteronte, güey, ¿no me ves? Ahí estoy, mira. Lo había reconocido. Amigos, bueno, pues además de atender a este bonito perro, vamos a atender al público que amablemente nos escribe aquí a Reporteronte 1, como está usted viendo. Y vamos a dar inicio con la pregunta número uno, si ustedes lo permiten. Venga, güey, tú tan tranquilo aquí, güey. A ver, ¿qué hay? ¿Cómo es la cosa? A ver. Maestro, mi hermana y yo nos preguntamos, ¿por qué la cosecha de mujeres nunca se acaba? Porque no dejamos de ponerle las ganas que uno lleva, ¿no? Y pues cuando hay que ponerle ganas para que las mujeres sigan, sigan y sigan saliendo, pero que salgan un poquito más guapitas, porque hay unas que no dejan mucho a la imaginación. O sea, venga, la que sigue. Ájale. ¿Por qué no salvas a la selección? Tú eres... ¿Quién debe dirigir? No, pues yo no sé. Pero como dice mi primo el rudoteronte, caigamos en oración y vamos a ayudarle a apoyar a estos inútiles esta noche que seguramente van a ganar. Hay que ser optimistas, amigos. Y no, no, seguramente vamos a ir al mundial. ¿A qué? ¿Quién sabe? Pero vamos a ir, cómo no. Venga, la que sigue. Dice, consígame una cita con Sofía. Estoy enamorado de ella. ¿Cómo le hacemos? ¿Hoy no puede, ¿verdad? ¿Hoy no puede, ¿verdad? No, no. No, le estoy diciendo aquí, a este Gabán puede mandar su solicitud y ya que se comunique contigo, ¿no? Exacto. No, contigo mejor. Que se comunique contigo y tú ya haces el filtro y ya me dices tío, si no. Está comprometida también. O que le hable a mi novio, a ver si le gusta. A ver si le gusta. A ver si se arregle con... ¿Cómo le puedo hacer para conquistar a Ulysses? Está en la misma situación, Ulysses no puede porque trabajaba, ¿verdad, carnal? Que le pongan... Que le pongan una gana, ¿verdad? También, mándale tu solicitud en un fax para que él te atienda, se comunica contigo después. Un bipazo. Claro que Switch se dijo el apagador. Tú ya lo viste cómo está detronado el caballero, ¿no? Ahora tú manda una para ver cómo andas. De preferencia con Hot Punks para verte bien. Venga, la que sigue. ¡Venga! Quiero saber qué debo hacer para ser más guapa. Saludos desde Tlaxcala. Reina, Lu, si pueden ustedes ver aquí a Lu, es guapa. Pero espero que estés guapa por dentro, reina también. ¿Qué importa la belleza física, no? Aquí tengo varios compañeros que son feitos, pero si vieras por dentro la maravilla. Y tiene bonita letra, como dicen por ahí, ¿no? Así de que no te preocupes tanto por ser bella por dentro, digo, por fuera, sino por tus adentros. ¿A cuál? ¿En alma? Exacto. No voy a hacer eso. Esa cantante italiano. Bueno, vamos, la que sigue, buena. A ver, y dice así. Muy buenos días tenga usted, dígame por qué. Ana Ordoñana, chula. Pon atención, te me estás des... Es tan bella. Pues porque sus papás le echaron ganas, por eso es bella. Véala usted. Además, informa re bonito, ¿no? Sabrosura. Ahora sí, le voy a pedir a toda la gente que nos escribe que no estén acosando de tal manera a los compañeros. Pues sí. Primero a Sofía, luego al joven Yulayces, y ahora con Ana. ¿Qué pasó? ¿Qué estás tú manejando aquí personal, o qué? Pues no, caray, aquí... ¿Te sientes la barca, o qué? Que todos, o sea, nos van a andar este... Ya te van a decir el ingeniero. ¿Por qué? Ingeniero, ¿por qué? ¡Bravo, por favor, por favor, por acá! ¡El padre de mi padroteronte! ¡Órale, padroteronte! La que sigue. Venga de ahí. Admirado del reporteronte, por favor, dame tips para festejar mi aniversario. ¿Tips? ¿Cómo qué? Pues entrégate a tu marido esta noche. ¿No? Es una forma de festejar y celebrar. ¿O a dónde quieres ir? Es comida, cena, baile. ¡Vota, reunidos! En el caballito. ¡Llévatela al caballito! Ahí puede ser, una buena opción. Luego, emborráchala y luego, pues ya sabes, ¿no? Después del evento, que te invite a cenar. Ahí está. Mi querida. Además nos dice, Enriqueta, ¿cuántos años cumplen o qué? ¿Qué tanto hay que celebrar? Venga la que sigue, Pati. Nada va. A ver. ¿Cuál fue su reacción cuando Jiménez metió el gol? Yo me salí a correr en trusa por la vecindad. No, pues yo traía un pulque en ese momento en la mano y me lo eché de un jalón. Y pues a gritar. La verdad es que fue bastante emocionante. Yo creo que para todos. Y ojalá hoy nos den una misma sorpresa. ¿Y por qué no más? Venga la que sigue, si hay más. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ahora, ¿me están limitando? No, 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 para nada. Y me largo. Extiéndete. Ya te entendí, güey, por eso es así. ¿Y qué dice? ¿Sabes qué dice el perro? Mira. Amigos, yo con esta mentadita me despido de ustedes. Y los veo el próximo jueves. Con gusto. Y ojalá que gane México, ¿eh? ¿Bailas chula? Mira, Enrique. ¿Deporteronte? ¿No vayas con perros? ¡Qué onda! Eso es Zofilia. De lengua de fuera y todo. ¿Ya viste qué es el cartoncito de chula? Enrique, por Dios, ya. ¡Qué pena me das! Sabio de sabios. Qué buena canción de Cocheantes. No sé si la recuerden.